Al terminar el día, aquí te enteramos No te pierdas el esócalo nocturno Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Por Superchan Son las 6 con un minuto Esta es la información Un muerto y dos heridos deja choque en los límites de la ciudad de Eagle Pass Sujetos armados disparan contra elementos de fuerza Coahuila Tras polémica por su nombramiento Renuncia Jesús Torres Charles a su cargo en el SAT Costó 3.9 millones de pesos a estado y municipio Contener la caravana de migrantes CapTank De tránsito amenazas por parte de ciudadanos Esto y mucho más esta mañana de viernes entre el zócalo matutino Bienvenidos Micare Empresa comprometida con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días Les saludamos con mucho gusto Ya en este viernes inicio de fin de semana En estos momentos la temperatura se registra en los 14 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras Les tenemos lista la información actualizada que nos indica que para el día de hoy la temperatura máxima Estaría alcanzando los 23 grados se mantiene parcialmente despejado y continúa la precipitación para la noche que se mantiene en un 20% muy mínima hasta el momento Para esta noche estaría descendiendo la temperatura hasta los 12 grados y se mantiene totalmente nublado Para el día de mañana sábado temperatura máxima que estaría oscilando entre los 24 grados y por la noche estaría descendiendo hasta los 5 grados Nuevamente tendremos temperaturas de un solo dígito para que extreme sus precauciones y se abrigue muy bien durante la noche Para el día domingo temperatura máxima en los 22 y la mínima descenderá hasta los 6 grados Para el día martes la próxima semana se mantiene la probabilidad de lluvia Para el día martes la temperatura máxima alcanzará los 23 grados y la mínima en los 12 La probabilidad de lluvia solamente se mantiene durante el día Para el día miércoles se espera que la temperatura máxima alcance los 24 grados y la mínima en los 12 La probabilidad de lluvia se hace presente nuevamente a partir del miércoles durante la noche Para el día jueves se mantiene al igual esta probabilidad de lluvia alcanzará como máxima entre los 21 Y la mínima descenderá hasta los 10 grados Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo Pero lo invito a que continúe con nosotros aquí en Super Channel 12 Tenemos mucha información para ustedes Muy buenos días Hola que tal muy buenos días Bienvenidos a Telezócalo Matutino El día de hoy viernes Ya finalmente es viernes iniciando el fin de semana Hoy 22 de febrero del 2019 Un gusto y un placer saludarle Lo invitamos a que se quede con nosotros en la próxima hora Y saludo a mi compañero Miguel Ángel Pérez Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel? Buenos días Sonia Buenos días a todos los que ya nos miran a través de Super Channel Igual que nos escuchan por la radio Mientras usted va manejando en alguna principal avenida o arteria de la ciudad En Recuerdo 96.7 Les damos los buenos días y bienvenidos Así es, bienvenidos También nos pueden seguir Estamos al aire, ¿verdad? Por Televisión en Super Channel 12 Porque de pronto nos preguntan ¿Están al aire? Porque el canal no se ve, no, si seguimos al aire en el 12.1 Hay que nada más reprogramar su televisión Y por supuesto estamos a través de las redes sociales Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12 Yo lo invito a que le dé like o me gusta a nuestra página Ahí va a encontrar información Lo más relevante, minuto a minuto También nos puede seguir a través de Twitter como Arroba Super Channel Guión Bajo 12 Y nuestro centro de mensajes Donde también atendemos cada uno de sus mensajes En el 878-122-2222 Aprovechando esta oportunidad Bueno, siendo fin de semana Le aconsejamos que usted va a salir de viaje O va a realizar algún viaje especial con su familia este fin de semana Pues bueno, hay que revisar bien su vehículo Sobre todo las llantas, el aceite Todo lo que sea cuestión mecánica Para evitar algún accidente este fin de semana En nuestras carreteras nacionales Y también en los Estados Unidos Hacemos ahora mismo ya contacto vía telefónica Con nuestro compañero Armando Valdés Tiene información para ustedes esta mañana Adelante, Armando Buenos días, Ángel Buenos días Bien, la audiencia de lo que es De su canción en 12 Esta mañana paraste de conocer Anoche se registraron Pues una parque de alazos A los elementos de fuerza coagulina En lo que es el sector de la colonia Como el sector conocido como Deja de las Maravillas Que es la información que se hizo el reporte De que sujetos armados dispararon Con los elementos de fuerza coagulina Quienes retenieron la agresión Y pidieron apoyo a los elementos de la policía De la policía principal Así como lo que es Que pudieron en su auxilio Para tratar de tener los responsables Que no lograron darse la huida En contraunidad del tipo eficaz No se reportaron personas lesionadas Y tampoco personas Tampoco personas lesionadas Del lado de este ataque Y tampoco personas detenidas Con relación a este caso También en otra información Que se ven generando Aquí en la ciudad También se registró ayer Un accidente vial En lo que es En el sector de la colonia Los Montes Este accidente En lo que es En las calles De Sierra de la Encantada Y Sierra De Sierra de la Mojada Participaron Debido a este accidente Como probable responsable De los hechos A Jesús Eduardo De los talafantes Fernández Conector de un dos Estratos Dorado Con placas de Coahuila Y este impactó A Diego Alejandro Pérez Álvarez De 22 años Conector de un Formos Con color azul De reciente Y también Otra unidad De nombre Conducida por Celerino Aristeo Cruz Santos Con placas de Coahuila Debido a este accidente Resultó lesionada En el estrés Cervical Melisa Gómez Que fue Probalada A un hospital Para su atención Médica correspondiente Y dan unas regales Que dicen Que los vehículos Que participaron Fueron de Confederación De acuerdo a la información Política Esta es Lo más importante Que le va a dar En estos momentos Muy buenos días Gracias Armando Buen día para ti Son las 6 de la mañana Con 7 minutos La temperatura En estos momentos En los 14 grados centígrados Vamos con más noticias Y bueno Hubo un accidente Automovilístico Fatal La información La da a conocer Nuestro compañero Eleazar Ibarra Y es que una persona Sin vida Y dos lesionados Ha dejado Un fuerte accidente Ocurrido La tarde del jueves En la carretera 57 A unas millas Saliendo de Igolpaz Cerca del punto De inspección De la patrulla fronteriza Estamos viendo Las imágenes Lo invitamos A que la vea Está prácticamente Destrozado Este automóvil Se trata de una colisión Entre una unidad Ford Explorer Y un vehículo Pick up Dodge Ram Los cuales quedaron Destrozados Sobre la carretera Tras realizar Las investigaciones En torno A este accidente Registrado La tarde del jueves En la carretera 57 Las autoridades Han identificado A las víctimas De ambos vehículos Particulares El sheriff Tom Smerber Ha informado Que el joven Fallecido Se llamaba Javier Hernández Tenía 27 años De edad Originario De Eagle Pass Esta persona Viajaba en una unidad Ford Expedition 2008 Que manejaba Ramiro Martínez Junior De 24 años A quien debido A las graves heridas Que presentaba Se le trasladó Vía aérea A San Antonio En tanto El chofer De la pick up Dodge Ram 2001 Ha sido identificado Como Jesús Cabrera Pisano De 55 años De edad Originario De New Braunfels Que fue trasladado Al hospital regional De Eagle Pass De acuerdo Al sheriff Seguridad Pública De Texas Ya notificó A las familias De las víctimas La causa Aunque se maneja Extraoficialmente Fue un choque frontal Y no ha sido Precisada Son las 6 Ya con 9 minutos 14 grados La temperatura En esta frontera En otra información Tres sujetos Acusados De un secuestro De migrantes Recuperaron Ya su libertad Luego de que Un juez penal No encontró Las pruebas Suficientes Para inculparlos Estos hechos Ocurrieron El año pasado En la colonia Villas del Carme Esto lo informa El delegado Víctor Rodríguez El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio a conocer Que un juez penal Ordenó la libertad De tres detenidos Acusados De un secuestro De migrantes Que ocurrió El año pasado En la colonia Villas del Carmen Por lo que Al momento De recibir Dicha sentencia Absolutoria Apeló A la resolución Que se dictó Estos ochos Ocurrieron En el 2018 Cuando los sujetos Tenían el interior De un domicilio Presuntamente Privados de la libertad A tres centroamericanos El día de ayer Evidentemente Por parte Del grupo De litigación Del área De antisecuestros Del estado Comparecieron En una audiencia De juicio oral Por el delito De secuestro En la misma Concluye Con una resolución De absolución ¿Esto debido a qué? Esto debido a que Los jueces Cuando valoran La prueba Determinan Que no llegó A una total convicción Para estar En condición De dictar Una culpabilidad Y por consiguiente Una sentencia ¿Es decir Que dieron libertad De estas tres personas? Así es Así es Por el momento Cabe hacer mención De que tuvimos Una reunión Con personal De secuestros Y ellos señalan De que Van a interponer El recurso De apelación Porque consideran Que las pruebas Desahogadas En el juicio Si tienen Fuerza legal Para poder condenar Para Super Channel 12 Armando Valdés César la mañana Con diez minutos Y también El delegado De la fiscalía Víctor Rodríguez Informó Que la próxima semana Podría ser judicializado El caso De este profesor Antonio N Acustado De abuso sexual En perjuicio De la mamá De un estudiante De la escuela Donde él Era el director El delegado De la fiscalía General de justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que después De la declaración De Antonio Rodríguez Puente Director de la escuela Primaria Félix Campos Corona Se siguen Anexando medios De prueba A la carpeta De investigación Para turnarlo En su momento A un juez Son hechos Que hemos venido Retomando Con anterioridad Hechos Que están denunciados Hechos En los cuales Ya se ha hecho Del conocimiento De que se están Recabando datos De prueba Hechos en los cuales Se hizo el subconocimiento En su momento De que Se requirió A una persona Que está señalada Como probable Para de modo De que ella También compareciera En autos De la indagatoria Se individualiza Entonces Ahora se están valorando Los datos de prueba Que ya se tienen Para estar en condición De ver Si es factible Judicializar el asunto Para Superchannel 12 Armando Valdés Seis ya con 12 minutos Si mire usted Conocemos todos La problemática De los migrantes En esta frontera Y los vemos Deambular En las calles De Piedras Negras Incluso En riesgo De poder ser Deportados O cuando tratan De cruzar Hacia los Estados Unidos Por el río Arriesgando la vida Pero en esta ocasión Les vamos a platicar De un migrante Que decidió Tomar la siesta O vaya a dormirse Dentro de un contenedor De basura Y en el cual Lo puso en riesgo De perder la vida Y ser aplastado Por el recolector De la basura Que se dio cuenta A tiempo De que se encontraba Este migrante Y la información La tenemos Con José Mora Jefe De recolección Municipal De basura Un indocumentado Un indocumentado Centroamericano Que pasó la noche Dentro de un contenedor De basura Donde se resguardó Del frío Estuvo a punto De morir Prensado Entre los desechos Luego de que El camión Recolector Lo depositó Junto con el hombre Adentro de la unidad De acuerdo De acuerdo a José Mora Jefe del departamento De recolección Municipal El operador Del vehículo Pudo reaccionar A tiempo Luego de que Detectó Al desconocido A través de las cámaras Con que cuenta La unidad Una persona De Honduras Dentro del contenedor Al recoger El contenedor El empleo De la ciudad Escuchó El grito De una persona De que Por favor Ayúdame Para la máquina Porque había caído Dentro de la troca Del hopper En cual El empleado Gracias a Dios Reaccionó Este Pues profesionalmente Y a tiempo De apagar La máquina De la troca Para no causarle Más daños Al muchacho O a la persona Que había caído Dentro del contenedor Al entrevistarlo Al muchacho Porque salió De la troca Le platicó A mi Al empleado De la ciudad Que pues tenía Frío el muchacho Y andaba Incomentado Y este Y vio que ya venía La policía Y en eso Se la Se fue corriendo Gracias a Dios Aparentemente No No sufrió No se miraba Que tenía Ninguna herida El año pasado Sucedió Igualmente Otro Incidente Donde estábamos Incomentado Dentro del contenedor Y gracias a Dios Volvió Este El muchacho Nuestro empleado Otra vez A tiempo Donde pagaron La máquina Para que no Siguiera compactando Causándole Daños a la persona No sucedió Acá por El Indio Highway Para Super Channel 12 Eleazar Ibarra Vamos con más de la información Del lado americano Y es que un oficial Del centro de detención Tom Bowles Resultó con una lesión En la cabeza Provocada Precisamente por un interno Identificado Como Julio César Saucedo Que fue Detenido De acuchillar A una persona El fin de semana Pasado Un oficial Que resguarda La celda Del centro De detención Tom Bowles Fue atacado Por un prisionero Que lo dejó Lesionado De la cabeza La información Revelada Por las autoridades Indican Que este hecho Ocurrió La noche Del miércoles Cuando el carcelero Atendía A Julio César Saucedo De 22 años De edad Llevándole Su lente De contacto Hasta su lugar De reclusión Agrega Que cuando El uniformado Abría la celda El detenido Lo aventó Y provocó Que se golpeara Con la puerta De seguridad Causándole Una abertura Sangrante Que motivó Su traslado Al hospital En tanto La administración De la cárcel Actuó Contra Saucedo Al que le agregó El cargo De asalto Agravado A un servidor Público Este sujeto Fue detenido El fin de semana Por la policía Debido a que Se le acusa De acuchillar A una persona En un área De la calle Comercial Por lo cual Fue procesado Con una fianza De 10 mil dólares Para Super Channel 12 Eleazar Ibarra Son las 6 Ya con 15 minutos Es tiempo De hacer una pausa Pero al regresar Tenemos toda la información Aquí en Telezócalo Matutino No se vayan Sedena Y el municipio De Piedras Negras Te invitan a la campaña Canje de Armas 2019 De lunes a sábado De 8 de la mañana A 1 de la tarde En la explanada De la presidencia municipal Por un municipio Más seguro Piedras Negras Es tu ciudad Piedras Negras Es tu ciudad La Academia de Policía Y Tránsito De Piedras Negras Convoca a personas De 18 a 35 años Hombres y mujeres Con secundaria O bachillerato terminado Haz una carrera De policía En seguridad pública O como tránsito Y vialidades Sueldos atractivos Iste y seguro de vida Llámanos al 78-203-12 Estamos en Avenida De las Américas Número 104 Colonia Nueva Vistahermosa Si buscas calidad Frescura Y precio No te preocupes Ven a Merco Papa Blanca A 12.99 el kilo Pierna de cerdo Con hueso 39.99 el kilo Frijol Pinto Mi marca De 750 gramos A 11.99 E higiénico regio Eres de frescura De 200 sojas Con 4 a 10.99 No te preocupes Ven a Merco En Comunidad Infantil Y Preescolar Vizcaya Tus hijos serán atendidos Y amados Como en casa Desarrollaremos Al máximo Las habilidades Potenciales De tu pequeño Bajo el método Pedagógico Montessori Desempeñando Actividades En instalaciones Especiales Con ambientes Que fomenten El movimiento Creatividad Y otras cualidades Importantes Aprovecha El 50% De descuento Sobre la inscripción Paseo de las tinajas Número 2000 Llama e infórmate 117-4692 En Ford Jacobo Rodríguez Queremos consentirlos Este mes Del amor y la amistad Con esta increíble promoción Estrena tu Ford Figo Con 1640 pesos De enganche Y 0% De comisión Por apertura El auto más seguro Con el mejor rendimiento Y el más vendido De su clase Estrénalo Hoy mismo Con 1640 pesos De enganche Visítanos Sigue tu prueba de manejo Y enamórate De tu Ford Figo Atrévete a ser diferente Y compra un Ford No se debe dar Ni un paso atrás En el combate Contra el robo de combustible El gobierno de México Tiene el compromiso De combatir un delito Que afecta A todos los mexicanos Sabemos que estas acciones Te están causando molestias Pero solo serán temporales El beneficio será permanente En México Si hay gasolina Y estamos reforzando La seguridad De los ductos Mientras tanto Cientos de pipas Llevan combustible A las zonas afectadas Es un reto monumental Pero juntos Podemos superarlo Ese es nuestro compromiso Gobierno de México Son las seis de la mañana Con diecinueve minutos Y el día de hoy Veintidós de febrero De dos mil diecinueve Le queremos compartir El santoral Para aquellas personas Que llevan el nombre De Pascasio O de Margarita Pascasio Bueno, no es muy común Pero el de Margarita Sí, ¿no? Y creo que hay muchas personas Que se llaman Margarita Felicidades Y también queremos felicitar Bueno, en especial A nuestro compañero Emanuel El pato infante De Dinámica Porque está de manteles largos Hoy Es su cumpleaños Aunque él es tragaños Ni parece Se quedó ahí Como los veintitantos Ya creo No se le nota La edad A nuestro amigo El pato infante Pero bueno Si lo ve por ahí O háblele La dinámica Porque Hoy es su cumpleaños Felicidades Y hoy trabaja Por cierto Es que ya sabes Que no perdona Pudo tomarse el día Pero decidió venir a trabajar Así es Así es Bueno amigos El tipo de cambio Este día Amanece La compra En 18.5 Y a la venta En 18.40 Si ustedes tienen planes De venir a esta frontera Pues bueno Así es como amanece El tipo de cambio El día de hoy Son las 6 de la mañana Con 20 minutos Vamos a continuar Con más de las noticias Ariana García Ella es la representante Legal de la asociación Familias Unidas Calificó como Aberrante E insultante El nombramiento De Jesús Torres Charles Exfiscal del estado De la administración De Humberto Moreira Valdés Como investigador En la dirección general De aduanas El nombramiento Del exprocurador Y exfiscal De Coahuila Jesús Torres Charles Como investigador aduanal En la dirección general De aduanas Es un premio Insultante Y aberrante Consideró Ariana Denise García Bosque La abogada De la asociación Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos Recordó Que como funcionario Público Permitió la operación Impune De los cárteles De la droga Y no investigó Miles de crímenes Violentos Entre ellos Está en la masacre No solo ocurrida En Allende Sino en la mayoría De los municipios De la región norte Además del exterminio Y tortura De cientos de personas En el centro De reinserción Social De piedras negras Lamento Que dicho nombramiento Rompa los compromisos Que hizo durante su campaña Como candidato El ahora presidente Andrés Manuel López Obrador De combatir La corrupción La impunidad Tenemos ahorita El premio Que se le está dando A los chiscales De contra el Estado A corretarles ¿No? Quienes estuvieron En este periodo Tan violento Para el Estado En donde Por ser Estos funcionarios De alto nivel Estuvieron Posiblemente Tienen presuntamente Una participación Simplemente Como superiores jerárquicos De conocer Lo que estaba sucediendo En todo el Estado Y fructualmente Lo que estaba sucediendo En tiraneras No puede ser Que se les premie Dándoles Un nombramiento De esta masitud ¿No? Definitivamente Es algo Aberrante Aberrante No solamente Un insulto Que un gobierno Federal Que se ha pronunciado Cabalmente En contra De todas Estas situaciones Que la campaña Del presidente López Obrador Con un puntual Cero tolerancia De la corrupción Cero tolerancia De la impunidad Y que ahorita Anunciando Un nombramiento De esta naturaleza Que rompe Con esa Pues promesa ¿No? O esa promesa De campaña Que manejaba El propio Presidente De la República Estableció Que de la mano De la Federación Interamericana De Derechos Humanos Así como De otras organizaciones Que representan A familias De personas Desaparecidas Se exigirá Al gobierno Federal Reconsiderar Dicho Nombramiento Ariana García Indicó Que las Asociaciones Que acompañan Esta exigencia Son litigio Estratégico En derechos Humanos Centro Fray Juan Del Arios Fuerzas Unidas Por nuestros Desaparecidos Entre otras No solo De familias Unidas El propio Informe Dentro del Comunicado Lo dice La Federación Interamericana De Derechos Humanos Litigio Estratégico Ideas Desde la Ciudad De México Y hay más Organizaciones Que están Somando Trabajo No solo Somos Los tres Las compañeras De Fue Juan Del Arios Y De Futex Fundev También Están Generando Un reproche Ante Este Nombramiento Entonces Yo espero Que ante la voz Alzada De todas Estas Familias La Federación Transmite Poco Atención Y Pues No se les permite Estar en ese En este Posicionamiento Y más allá De esto La Federación Atraiga Las investigaciones Del caso De Allende Y de Piedra Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo 6 con 23 minutos Y efectivamente Esta renuncia De El Ex Fiscal Jesús Torres Charles Edad Luego De la Polémica Por su Nombramiento Según Trascendió En una Carta Enviada A Ricardo Peralta Administrador General De Aduanas Del SAT La Misiva Dice La Siguiente He tomado La Decisión Libre Y Espontánea De Presentar Mi Formal Renuncia Con Carácter De Irrevocable Al Cargo De Confianza De Administrador Central De Investigación Aduanera Nivel K-11 Solicitando Que Esta Se Haga Efectiva A Partir Del Día De Hoy 21 De Febrero De 2019 El Nombramiento De Torres Charles Causó Polémica En Coahuila Y El País Luego De Ser Cuestionado Por Su Labor Como Fiscal General De Coahuila Incluso El Día De Ayer El Presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró Que Revisarían Todos Los Casos En Donde Existan Funcionarios De Dudosa Reputación Finalmente Esta Situación En La Había Mucha Crítica Son las 6 De Cantidad De 3.9 Millones De Pesos En La Caravana Migrante Que Estuvo En La Ciudad Por Más De 15 Días Aunque Todavía Restan Por Conocer Los Balances Finales Tanto De Comisión Federal De Electricidad Como De La Compañía Nacional De Gas La Operación Del Albergue Para Migrantes Le Costó Al Bres Garza Reconoció Que Uno De Los Rubros Que Absorbió La Mayor Cantidad De Recursos Fueron Los Sanitarios Móviles No Por Su Instalación Sino Por El Mantenimiento Diario Que Se Debía De Dar Con El Retiro De Los Desechos Además También Se Tuvieron Gastos En La Instalación Eléctrica Para Colocar Tomacorrientes La Colocación De Regaderas Internet Inalámbrico La Recolección De Basura Además De Los Ya Mencionados Servicios De Luz Y Gas Si Este Efectivamente Los Números En Tesorería Ya Los Estamos Cerrando Hemos Pedido Lo Que Se Llama Una Libranza Con Comisión Federal De Electricidad Para El Costo Porque Las Naves Ahora Ya Están Otra Vez Solas Y Que Hagan Un Cierre De Cuánto Nos Costó Esta Contingencia En Todos Estos Aparatos Que Ahí Se Encuentran Creemos Que Vamos A Cerrar En Aproximadamente 3 Millones 950 Mil Podrían Ser Unos Pesos Menos No Creo Que Va A Ser Más No Llegará A Los Cuatro Pero El Costo Para El Municipio de Piedras Negras Fue De 3 Millones 950 Mil Pesos El Detalle Rubro Por Rubro Con Mucho gusto El Escuché La Declaración Del Señor Gobernador Que Al Estado Le Había Costado 3 Millones Y Medio De Pesos Entonces Pues Parecieran Cantidades Similares Con Imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Tras Una Denuncia Sobre Aparente Venta De Medicamento Controlado A Través De Internet El Médico Ginecólogo Humberto García Reyes Dio A Conocer Que Se Trata De Un Medicamento Para Provocar Contracciones Y En Algunos Casos Hasta Un Aborto El Doctor Ángel Humberto García Reyes Especialista En Ginecología Advirtió Que El Medicamento Citotec Que Se Está Ofreciendo Para Su Venta A Través De Redes Sociales Puede Causar Aborto Ya Que Se Prescribe Precisamente Con La Finalidad De Provocar Contracciones El Moderadas En Casos De Mujeres Que Pierden El Producto Y Que Por Causas Diversas No Pueden Expulsar Un Embrión Sin Vida Normalmente Cuando Necesitamos Usarlos Los Ginecólogos Porque Hay Un Embrión Que Ya Perdió La Vida O Un Huevo Muerto Y Eso Nos Ayuda Y Nos Facilita Que Se Expulse Aunque Sea Parcialmente Y Después A Través De Un Legrado Evacuador Terminamos El Caso O A Veces No Es Necesario El Legrado Lo Utilizamos Nosotros Con Receta Yo Acostumbro Yo creo Que Todos Mis Compañeros A Dar Una Receta Poner El Diagnóstico De La Paciente Y A Vez Envío Hasta La foto Del Ultrasonido El Doctor García Reyes Mencionó Que Este medicamento No Debe Ser Vendido Sin Receta Precisamente Por Los Efectos Secundarios Que Pero Pues Si Se Puede Conseguir En Otras Partes Cabe Destacar Que El Citotec Es Un Medicamento Que Se Usa Para El Tratamiento De Úlceras Gástricas Y En Muchos Países Del Mundo No Está Registrado Para Indicaciones Obstétricas Como La Interrupción Del Embarazo Además Dicho Producto Está Clasificado Dentro De Los Medicamentos Del Grupo Cuatro Lo Que Para Conta Que Para Su Venta Se Requiera De Receta Con Imágenes De Edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Pues La Verdad Muy Lamentable Que En Bazar Puedas Encontrar Este Medicamento Tan Pero Tan Peligroso Y Está El Alerta Sobre Todo Los Padres De Familia Yo Considero Que Hay Que Estar Muy Muy Facebook O De Pronto Te Puedes Encontrar Con Este Medicamento No Sabes Ni Para Qué Es Se Lama Citotec Citotec Este Medicamento Y Bueno Lamentable Que Lo Estén Utilizando Es Peligroso Sobre Todo En El Índice Tan Elevado Que Tenemos En Nuestro País De Embarazos En Menores De Edad Estamos Hablando De Personitas Que Ya Tienen El Acceso Al Internet Sin Control De Los Padres Y Que Están Accesando A Todo Tipo De Información Y Por Supuesto En Situaciones De Un Embarazo No Deseado Pudieran Hasta Arriesgar Su Vida Con Un Aborto No Programado Así Es Así Que De Nueva Cuenta El Tiene La Venta Este Tipo De Medicamentos Son Las Seis De La Mañana Con Treinta Minutos Justo A La Mitad De Espacio Informativo Vamos A La Pausa Tenemos Más Noticias Para Usted El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Piedras Negras Funciona Con Tu Ayuda Si Tienes Algún Reporte O Emergencia Marca El 073 Recuerda Nuestros Horarios Son De Lunes A Viernes De Ocho De La Mañana A Once De La Noche Y Los Sábados De Ocho De La Mañana A Seis De La Tarde Recuerda Que Puedes Poner Al Corriente Tus Pagos En Nuestras Oficinas Ubicadas En Avenida Dieciséis De Septiembre Número Doscientos Veintiocho Colonia Las Fuentes Sin más Juntos Mejoramos Grandes Sorpresas Este 2019 A Los Cumplidos Coahuila Si Los Premia Al Pagar Tus Derechos De Control Vehicular Y Placas Nuevas Puedes Ganar Uno De Los 15 Automóviles Último Modelo Y Muchos Premios Más Para Más Información Sobre Cómo Hacer Tu Pago Entra Pagafacil Punto Go Punto MX Marca El 070 O Manda Un Mensaje Al Facebook Administración Fiscal De Coahuila Aplican Restricciones Con Contribuyentes Cumplidos Fuerte Coahuila Es República Restaurante Bar Ubicado En El Libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven Y vive Una Experiencia República El Mundo De Los Negocios Evoluciona En Holiday In Express Piedras Negras Inicia Tu Día Laboral Con Contamos Con Transportación A tu Empresa Internet Inalámbrico Centro De Negocios Sala De Reunión Llamadas Locales Y 01800 Gratis Gimnasio Alberca Techada Y Climatizada Desayuno Buffet Te Invitamos A Conocer Nuestro Nuevo Concepto Hotelero Reserva En El Mejor Hotel Business Class De La Ciudad El Mundo De Los Negocios Evoluciona En Holiday In Pierna De Cerdo Con Hueso 39 99 El Kilo Frijol Pinto Mi Marca De 750 Gramos A 11 99 E Higiénico Regio Eres De Frescura De 200 Socas Con 4 A 10 99 No te preocupes Ven Merco Vigiense Del 22 Al 25 De Febrero Ella Si me quiere Ella Si me Llena Con Litros Exactos Mi Amor De Gasco Es De Quien Hablo Yo Donde Se Genera Confianza Yo Te Prefiero Porque Nunca Me Fallas Si Tú Te Llamas Gasco Quiero Yo Contigo Tu Gasolina Siempre Me Rinde Y También Me Das El Mejor Servicio Por Nadie Te Cambio Donde Se Genera Confianza Es Gasco Gracias por seguir en contacto con nosotros en los mensajes de WhatsApp de Telezoca lo matutino es 878-122-2222 Aquí los estaremos leyendo todos sus mensajes En la información para continuar estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud manifestaron su inconformidad con el resultado de las elecciones que dieron la victoria como rector al doctor Guillermo Tuirán Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud manifestaron su inconformidad con el resultado de las elecciones para director que se realizaron este miércoles y en las cuales resultó como ganador y reelecto el doctor Guillermo Tuirán Gutiérrez sobre José del Bosque Moreno con un margen de 41 votos Los manifestantes aseguraron que el proceso de elección no fue democrático ya que no dejaron votar a algunos alumnos que se encontraban realizando su servicio social e incluso hubo estudiantes que fueron amenazados para no votar por lo que aseguran que la diferencia fue de 5 votos Estoy inconforme a como se dieron las elecciones el día de ayer No estoy de acuerdo con la persona que ganó Me gustaría que los demás alumnos alzaran la voz para que el rector venga y aclare toda esta situación Que no dejaron votar a algunos alumnos que son de servicio social Alumnos que se fueron de movilidad tampoco pudieron votar Y creo que es algo que no está bien, no es justo, que no todos podamos votar, que muchos fueron amenazados para que no votaran Entonces la diferencia realmente fueron de 5 votos Los alumnos que se encuentran en descontento poseen una carta escrita anónimamente Donde explican los puntos por los que afirman que el director electo no es apto para el cargo Tiene personal en las oficinas que no sabe los procesos de la universidad Y que además no tiene la capacidad para resolver nuestros problemas como alumnos El director nunca nos ha dado clases ni nos pone examen Sin embargo toma medidas severas con otros profes Pero si eres de los suyos puedes llegar tarde o salir de la escuela a la hora que deseas Finalmente exigieron que el puesto sea ocupado por alguien que tenga compromiso con sus alumnos Que contrata personas adecuadas para cada clase Y así los estudiantes puedan salir con una mejor preparación Necesitamos un director que esté preocupado por la escuela, que esté presente Que prácticamente tenga el compromiso con los alumnos y no con sus trabajadores Que tenga personas aptas para poder ejercer las clases Que no esté nada más porque él los quiere o porque son amigos O porque simplemente necesitamos personas capaces que nos puedan dar las clases que necesitamos Y poder salir con una mejor preparación Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Abraham Sánchez Rocha Bien y tenemos la contraparte Las declaraciones precisamente del doctor Tuirán Gutiérrez Quien dijo que lamenta que solamente un grupo de alumnos Pretendan afectar su reelección Siendo manipulados por terceras personas El doctor José Guillermo Tuirán Gutiérrez Quien fue reelecto como director de las escuelas de ciencias de la salud Al obtener una ventaja de más de 40 votos en la elección efectuada este miércoles Lamentó que el proceso de votación esté siendo dañado por personas Que están influyendo negativamente entre el alumnado Agregó que su participación en el proceso electoral En el cual también se registró José del Bosque Fue alentada por un grupo nutrido de maestros y alumnos Que le expresaron su apoyo y ante el deseo personal De haber terminada la construcción de las nuevas áreas Las cuales presentan un atraso El doctor Tuirán Gutiérrez consideró que esta elección Cuyo resultado final fue de 197 votos a su favor Por los 156 que logró el otro candidato registrado Debe representar una enseñanza para quienes tomaron parte en la misma El ahora director reelecto de las escuelas de ciencias de la salud Consideró que la conducción de los estudiantes de las carreras que ofrece el campus No debe limitarse solo a la preparación académica Sino también a una formación integral como ciudadano Y veo que la obra no está concluida Entonces quiero concluir la obra Porque ha tenido un retraso en la estructura central Y nos ha hecho mucha falta Entonces de ahí en adelante se vinieron las elecciones Y nos tocó afortunadamente tener el mayor número de votos Con una ventaja de 40, 45 puntos Por decir 41 puntos Y pues a darle, no hay más que trabajar para dejar en la escuela Ya en unas circunstancias al 100% Bueno pues aquí yo los entiendo A veces creo que es educativo todo en la vida Y aquí a veces se generan Se generan Gentes que te conducen a los alumnos No del lado correcto No de una forma humilde En una forma Somos escuela de la salud Vamos a andar Propagando algo que no es Que no es de la salud Que en vez de estar atendiendo pacientes Vamos a andar en la política Nada que ver Con imágenes de edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Son ya las 6 con 39 minutos 14 grados la temperatura Fíjese usted que al exhibir a un par de ciudadanos Que amenazaban a elementos de tránsito Por cumplir con su deber ¿Por qué? Porque los estaban infraccionando Ese era el problema Estaban estacionados en una zona prohibida Por esto el alcalde Claudio Bres Pidió a la población en general Respeto para los elementos De policía y tránsito de esta ciudad Los ciudadanos fueron grabados Con las cámaras que portan los elementos En los uniformes Buscando concientizar a los automovilistas De respetar no solo los señalamientos viales Sino también a los agentes Del departamento de tránsito y vialidad Este jueves fue exhibido El primer caso de abuso Por parte de un ciudadano A un oficial En el hecho Ocurrido en días pasados En la avenida heroico Colegio Militar Un sujeto fue detenido e infraccionado Tras cometer una falta al reglamento Sin embargo el automovilista Se molestó y le emprendió Contra los dos elementos En el video se muestra al hombre Acompañado de una joven Amenazándolos con denunciarlos Ante los medios de comunicación Por lo que se optó Por hacer público el suceso Sin exponer los generales De los involucrados Al respecto El presidente municipal De piedras negras Claudio Mario Bres Garza Reiteró el llamado A respetar el trabajo Que realizan los agentes De este nuevo departamento Que solo buscan El orden al circular Por la ciudad Resaltó que las cámaras No pueden ser manipuladas Por los oficiales viales Y por ello Cuando incurran En alguna ilegalidad O abuso También serán exhibidos Pero además sancionados E incluso Dados de baja De la corporación Donde así como soy El primero en decir Que revisaremos El actuar de los elementos También nosotros Como ciudadanos Y me incluyo En el pasado De que a veces No actúa correctamente Siempre quiere defenderse Uno De cualquier tipo De infracción Que le vayan a dar a uno Difícilmente queremos entender Y como estas personas En el audio Que ustedes podrán Escuchar y ver Pues acusan De que La vas a ver La vas a pagar O lo llevaré a la prensa Es por eso Que se la presento A todos ustedes Nuestro interés No es exhibir a nadie Por eso Sus rostros Están cubiertos Sino simplemente decir Aquí está un resultado De las cámaras Que pueden funcionar En cualquiera De los dos sentidos Tanto de un elemento Como también De un ciudadano Ese es nuestro interés Que hagamos conciencia A todos Que empecemos A respetar nuestras leyes Que vivamos En una ciudad Cada vez más Ordenada En todos los aspectos Y el vial Es uno muy importante Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Agradecemos Sus comentarios Y preguntas En redes sociales A través de Whatsapp Estamos leyendo Los mensajes Dice Hola buenos días Quisiera felicitar A mi mamá Hoy que cumple Muchos años más De sus hijas Que la queremos mucho Bueno nada más Que nos diga Los nombres Para que sea La felicitación completa No nos dicen Quien cumple años Ni de parte de quien Solo nos dice así Gracias por estar En contacto con nosotros Dice mi pregunta Es buenos días En donde me puedo inscribir Para la ayuda del gobierno Despensa Yo trabajo Y en todo el día No estoy en mi casa A donde puedo ir Bueno ahí está Vamos a investigar esto Dice buenos días Saben si hay clases En primaria El día de hoy Si Si hay clases El día de hoy Para todos Hay varios mensajes Que nos preguntan Si hay clases Si si hay clases El consejo educativo Dejó El consejo técnico Dejó para el próximo viernes El día en que no haya clases Dice buen día Quiero mandar un saludo Para el amor de mi vida Que hoy está cumpliendo Un año más Él es Rubén Ram Solo dice Ram Mis Que se está arreglando Para irse a trabajar Que Dios me lo bendiga Hoy mañana y siempre De él De parte de quien lo ama Con todo su corazón Él está en elegido Piedras negras Que bonito mensaje Gracias por estar En contacto con nosotros Un mensaje más Dice buenos días Gracias Les compartimos ahí Por supuesto Las portadas del día de hoy De periódico Zócalo Hay clases Si ya dijimos Si hay clases Buenos días Bendiciones Gracias También bendiciones Para ustedes Dice buen día Ya no se verá El canal Claro que se ve Hay que programar Una vez más Su aparato Para que nos siga usted Mirando Dice Buenos días Sonia Mándeme saludos Los veo desde Cumbres Dice Rosalinda Rosales Un saludo Desde Cumbres Digo hasta Cumbres El saludo Y bueno Y es que sabes Que lo del consejo técnico Como es el último Viernes de cada mes Y hoy es el último Este viernes Pero por ser corto Este mes El consejo técnico Se Será el próximo Viernes Aunque va a ser Uno de marzo Gracias a ustedes Por informarnos De lo que sucede Muy bien Trabajamos para usted Por supuesto Y también hay mensajes En Vía Facebook Así es Miguel Ángel Gracias a las personas Que se comunican Con nosotros A través de la página De Facebook Mayra Como cada mañana Dice saludos Sonia A Sabrina Y a Miguel Ángel Excelente viernes Dios los bendiga Un fuerte abrazo Igualmente Mayra Para ti Guadalupe Lozano Dice buenos días Quiero mandarle saludos A la familia Hernández Lozano De su mamá Lupita De Nava Gracias Guadalupe En Nava Siempre nos está Siguiendo Patricia Infante Dice buenos días Bueno está bien largo Patricia Nos escribió bastante Gracias Ella siempre manda Saludos a sus Compañeros jubilados Del IMSS Pero también dice Que hoy están De asamblea estatal En Parras Coahuila Manda saludos A Amaro Garza Velázquez Ana Laura Villarreal Y su esposo Miguel Ángel Yamanaca Y Norma Morán Que tengan éxito Dice Gabriel Núñez También nos está Saludando Y Patricia Infante También está Mandando saludos A las chicas De Energy Club A todas ellas Les manda saludos Juan Antonio Hernández Santos Nos está Mandando saludos También Gracias Santiago Rodríguez Hola buenos días Carolina Campos Dice que tengan Un excelente Fin de semana Igualmente Carolina Para ti Y también Patricia Infante Está mandando saludos Y felicitaciones A nuestro compañero Emanuel El Pato Infante Porque hoy es su cumpleaños Marcos Trujillo Dice buenos días Me puedes mandar un saludo Para Itzel Trujillo Que ya está lista Para irse a la escuela Dice atentamente Su papá Marcos Trujillo Que de todos los días Los vemos saludos Y nos vemos claro Que sí Gracias Que tengan un excelente día Peña Guadalupe Y Nicolás Contreras Gracias a todas las personas Que nos siguen En la transmisión En vivo de Facebook Pero sobre todo Que dejan sus mensajes Vamos a nuestra última pausa Para felicitar A Emanuel Infante También dice Felicidades A el gran locutor Emanuel Infante El Pato ¿Cuántos años cumple? Bueno pues hasta lo que yo sé Son 20 20 años Pero en la radio De radio Nada más No se dice Creo que por dos En la edad Pues bueno Más o menos por ahí Pero decíamos Que no se le nota la edad No, estragaños Completamente Muy joven Fresco y juvenil Son las 6 de la mañana Con 46 minutos Última pausa Pero regresamos con más Siempre hagas como yo Si la gasolina es de la línea Gasco Es confiable No batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido No pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco Donde se genera confianza Ya comenzó el proceso De transcripciones Para el nuevo ciclo escolar En Coahuila Para nuevo ingreso En primaria Registra a tus hijos Del 11 al 22 de febrero En inscripciones.org O acude a las oficinas regionales De la Secretaría de Educación Ten a la mano La curva de tu hijo Y un comprobante De domicilio El trámite es gratuito Con educación fuerte De Coahuila es Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Aprovecha el 10% De descuento en febrero Y asegura tu casa gratis Realiza tus trámites En www.piedrasnegras.gov.mx O ven a la Tesorería Municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y sábados De 9 a 2 de la tarde En módulo Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde Sábados y domingos De 9 a 2 de la tarde Piedras Negras Es tu ciudad La Suprema Corte Protege tus derechos Por eso ha establecido Criterios que te benefician En materia de educación Equidad de género Pensión alimenticia Salud Interés superior de la niñez Y derechos humanos Entre otros Consúltalos en el Semanario Judicial De la Federación www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos Por la Constitución Y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia De la Nación Salvaguarda de tus derechos Estamos de vuelta Son las 6 con 49 minutos El nigropetense Internacionalmente conocido Doctor Guillermo Álvarez Recibió de manos Del empresario Mario Valdés Dueño de Interceramic Piedras Negras Una obra artística Para su hospital La obra Danza de las Mariposas De la artista plástica Vivizarate Forma parte desde ayer De las instalaciones Del Endo Hospital La obra fue un obsequio Del empresario Mario Valdés Al doctor Guillermo Álvarez O doctor A Como es conocido Por sus pacientes Como una forma De agradecimiento Por sus atenciones Y por promover la ciudad A nivel mundial La clínica Cuenta en su totalidad Con material de la empresa Local Interceramic De la que es dueño Mario Valdés A la hora de elegir Materiales Quería que fueran Materiales Que fueran acorde A un proyecto De esta magnitud Así de bonito Y así fue la elección De todo lo que hizo Y pues como pueden ver Aquí está El resultado Aquí lo ven plasmado Y hoy se hace entrega De un detalle Por parte de Interceramic Sí, pues en agradecimiento Estaba pensando Pues qué detallito Le pudiera dar ahí Al doctor Y pues difícil A veces piensas En una botella Y dices bueno Pues qué botella Qué le gusta Qué toma Y si ya la tiene Entonces bueno Pues quería que fuera Un detalle Algo único Y algo que tuviera Un significado Y platicando Con un artista De Nuevo Laredo Vivi Zarate Que he trabajado Con ella En otros proyectos Que soy dueño De otras obras De arte de ella Este se me ocurrió Pues comentarle Qué es lo que hacía Aquí el doctor Memo Álvarez Este lo que hacen Aquí en Endo Hospital Y pues regalarle Una obra de arte Hecha Pues a la medida Acompañado de quienes Han sido parte Muy importante Del hospital Que ha logrado Proyectar a esta frontera Norte a nivel mundial El doctor Guillermo Álvarez Agradeció a su amigo Mario Valdés Así como a la artista Plástica Y a todos los presentes Al destacar su gran Participación en el hospital Y su valiosa amistad En entrevista El doctor Guillermo Álvarez Fundador de Endo Bariatric Y Endo Hospital Dijo que más que un hospital Quiere que sea como un museo Para hacer sentir mejor A la gente que llega al lugar El cambio interno El cambio psicológico El cambio emocional El cambio hacia la familia Donde el paciente Ya es más alegre Donde cambia la autoestima La manera de pensar Entonces influye Más allá de la persona Y yo creo que eso fue el cambio Que yo vi Y que me orilló A dedicarme a esa área De la medicina Que es muy grata Sí, estamos muy orgullosos De haber recibido Esta obra de arte Tan bonita De la pintora De la artista Bibi Y creemos que Va a lucir mucho Va a lucir mucho Porque es una obra De transformación Es una obra De cambio Y específicamente Donde ubicamos la obra Creemos que va a tener Mucho impacto En los pacientes Es una obra Que va a ser admirada Por todos los pacientes Que pasan por nuestro centro Y que aprecien La obra Y que es donde Inician su transformación Por su parte La artista plástica Vivi Zárate Compartió que creó La danza de las mariposas Al pensar en el círculo Como símbolo De la perfección Y a la mujer Para hablar De la estética Del cuerpo humano Por el concepto De este hospital Hablo de una transformación No solamente física Sino también interior Creando una armonía Con los colores Y un poquitito Nada más de contraste Con la mariposa Resaltando la mariposa Que representa la transformación Con edición de Salvador Hernández Para Super Channel 12 Dariela Macías Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días Como siempre Agradeciéndoles su sintonía En estos momentos La temperatura se registra En los 14 grados Para nuestra ciudad De Piedras Negras El pronóstico actual Para nuestra frontera El día de hoy La temperatura máxima Estaría alcanzando Los 23 grados Se mantiene sin probabilidad De lluvia durante el día Y continuará parcialmente despejado Para esta noche La temperatura estaría Descendiendo hasta los 12 grados Y se mantiene Esta probabilidad de lluvia En un 20% Y se mantiene al igual Totalmente nublado Para el día de mañana La temperatura máxima Estaría oscilando Entre los 24 grados Se espera que mañana Tengamos un día ventoso Pero se mantiene al igual Parcialmente despejado Hasta aquí con toda la información Del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la otra día en el tiempo Muy buenos días Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la mañana Con 54 minutos En estos momentos Verificamos la cámara Del puente internacional Número 2 Y ya se está formando La línea Tal vez porque es viernes Hay poquito de fila Un poquito menos De un cuarto Pero ya se está formando Así que Váyase con tiempo Y el puente internacional Número 1 Abre en 5 minutos Ya nos vamos Miguel Hemos terminado Gracias por Haber estado con nosotros Por supuesto Deseándoles un excelente Fin de semana A todos los que ya Nos están viendo Y escuchando A través de la radio Gracias por su atención Y su compañía Sabrina Rodríguez Miguel Ángel Pérez Y su servidora Son Anel Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente Fin de semana ¡Suscríbete al canal!